Una custom ROM que no pesa absolutamente nada y te lo digo yo que he probado demasiadas custom ROM También por si fuera poco, teniendo tecnología Dolby con el cual vas a poder mejorar la calidad de sonido de tu dispositivo Basándose en Android 13 y por si fuera poco, siendo muy liviana, muy flexible y super pero super personalizable Y que estamos hablando de iPad Roy, el cual el día de hoy te voy a decir como vas a poder obtenerlo en dispositivos Xiaomi, Pocophone y Redmi muy fácilmente Pero antes de continuar como tal con este gran video, me gustaría que me ayudaras dejando tu epic pedazo de like, suscribiéndote y activando la campanita Síguenos en todas nuestras redes sociales y bueno sin más preámbulo, ahora sigamos con el intro y comenzamos con este mismo ¡Vamos para allá! ¿No sabes cómo vas a poder estar libre de virus en tu computadora? Pues activando tu Windows de manera oficial, el cual K-Fi no se dará en este proceso En este nuevo tiene línea el que vas a poder encontrar una gran variedad de K-Fi de software a un precio muy pero muy bajo de su precio real Y cuando te digo bajo, es menos de 70% de su precio, sí, como lo escuchaste Como también, el día de hoy tengo trayendo una gran sorpresa Ya que aplicando el código TF50 en cualquier K-Fi de las licencias de Windows, vas a poder obtener hasta el 50% de su precio que ya tienen en la página Si tus precios son bajos, pues con este código vas a tenerlo casi gratuito Si en todo el caso tienes las licencias de Office desactivadas, pues lo vas a poder comprar también en esta página Y aplicando el código TF62 vas a poder obtener hasta el 62% de descuento Como también, si en dado el caso quieres comprar tanto la K de Windows como de Office Tienen un combo que aplicando este mismo código tendrás el mismo porciento de descuentos ¿Qué esperas? Ve a activar tu Windows y tu Office para que no tengas ninguna dificultad de virus Gracias a K-Fan por patrocinar este video Y ahora sí, continuamos con el video Antes de continuar con el proceso de instalación de esta custom ROM Necesitamos tener dos cosas muy importantes que ya te los dejes saber de memoria El cual me refiero al bootloader desbloqueado como también los drivers instalados en tu computadora Este proceso te lo he explicado demasiadas veces en muchos videos Si ustedes me indican que los videos se hacen largo al explicar este proceso No te lo voy a dejar en este video Pero si no sabes a lo que me refiero, te dejo un video por aquí O aquí realmente no me acuerdo donde es Donde te explico dicha información desde estos minutos que te estarán apareciendo aquí en pantalla Dejando esto en claro, ahora sí continuamos con el video Para poder descargar esta custom ROM Yo los links te lo estaré dejando acá abajo en esta descripción de todo lo que vamos a utilizar Principalmente la custom ROM que se llama Altpad Roy En el cual estaremos viendo el gestor de descargas que se encuentra en la plataforma SwordForge A continuación estaremos viendo varias carpetas con diferentes nombres raros ¿Y qué son estos nombres raros? Te estarás preguntando Claro, estos nombres raros son los code Nade de los dispositivos Xiaomi, Pocophone o Redmi Por lo que probablemente te preguntarás entonces ¿Cuál es el code Nade de mi dispositivo Xiaomi, Pocophone o Redmi? Para ello de igual forma yo el link te lo estaré dejando de una página En el cual te indica el modelo y el code Nade dependiendo tu modelo es el code Nade Por si en dado el caso lo encuentras Posteriormente a ello lo buscas en el gestor de descarga de SwordForge Seleccionamos la carpeta correspondiente a nuestro code Nade Nos estará apareciendo varias versiones Yo siempre te recomiendo que descargues la más actual Al seleccionar la que deseamos estaremos viendo Que va a empezar un progreso que al llegar a cero Empezará la descarga del mismo Como también vamos a utilizar un recovery personalizado En este caso utilizaremos el TWRP Ya que muchos de ustedes me indican siempre que utilizamos el Orange Fox solamente Sin embargo también funciona el Orange Fox Para ello solamente buscas el modelo de tu dispositivo en la página de TWRP Lo seleccionas para que posteriormente a ello nos reirija a otra página Nos vamos a la parte de abajo en la sección de dice Download Links Seleccionamos el gestor de descargas que nosotros deseamos Nos estará apareciendo todas las versiones que hay del TWRP Refrente al modelo de nuestro dispositivo Descarga la más actual Presionando siempre el que indica con extensión .img Al seleccionar ello nos va a aparecer otra página Y en este tenemos que seleccionar el primero Que tiene el mismo nombre que anteriormente seleccionamos Para que empiece la descarga del mismo Como también vamos a utilizar una herramienta La cual nos va a ayudar a instalar todo lo anteriormente descargado El cual se llama Android SDK Yo el link de igual forma te lo estaré dejando acá bajito en la descripción Solamente le das un clic y empezará la descarga del mismo Probablemente en algunos navegores te va a decir que tiene virus Sin embargo la es conservar de todas formas No te preocupes ya que es 100% seguro Terminando la descarga nos estará quedando los tres archivos En los dos primeros archivos lo dejamos tal cual Como se nos descargó Y en el caso del último le vamos a dar clic derecho Extrar todo Extrar Y finalmente nos estará dejando una carpeta Que al abrirla estaremos viendo que al fin y al cabo van a haber muchos archivos ¿Y qué es esto? Esta es la herramienta que nos va a ayudar a instalar Como te dije anteriormente Para ello tenemos que abrir una ventana de comandos dentro de esta carpeta Y en este caso hay dos opciones En dado el caso de que tengas Windows 11 solamente le das clic derecho Donde no haya absolutamente nada Y en abrir el terminal Posteriormente a ello se nos va a abrir una ventana de PowerShell El cual es una ventana algo parecida a la del CMD Pero si en dado el caso tú no tienes versión de Windows 11 Tienes que eliminar la ubicación completa en la barra de ubicación Y escribimos CMD Presionamos un Enter Y automáticamente se nos va a abrir una ventana de CMD dentro de esta carpeta El cual ya estamos listos para empezar con el proceso Para continuar con el proceso necesitamos meter el dispositivo en modo Fastbook Y para ello realizamos el dispositivo Y presionamos el botón de volumen abajo Volumen menos Para meternos en este modo No importa que sea Xiaomi, Pocophone o Redmi Este suele cambiar dependiendo la versión de MIUI o de iProps que tienes actualmente En dado el caso de que tengas MIUI 13, 14 o iProps Estarán apareciéndote las letras en amarillo o naranja que dice Fastbook Pero si en dado el caso tienes versiones anteriores de MIUI Te va a aparecer la mascotita de Xiaomi Fastbook Sin embargo no te preocupes ya que es absolutamente lo mismo Ya estando en este punto conectamos el dispositivo a la computadora En la ventana anteriormente abierta escribimos Fastbook Device Y nos va a aparecer unos numeritos al lado de Fastbook El cual significa que la computadora está reconociendo con éxito nuestro dispositivo Porque instalamos los drivers correctamente Para ello escribimos Fastbook, Flash, Recobri y dos comillas Idénticamente igual porque si no te va a mandar error Dentro de las dos comillas tenemos que escribir la ubicación en la cual se encuentra El archivo del Recobri.img que anteriormente descargamos En este caso lo tenemos en el escritorio Por lo cual si le damos clic derecho en propiedades En la ubicación nos está apareciendo que es el escritorio Por lo que copiamos la ubicación completa En este caso te recomiendo siempre que lo hagas en un blog de notas Porque si no lo haces en un blog de notas se te va a hacer un desastre en el CMD Lo pegamos dentro del blog de notas Ponemos el enlace invertido O copiamos y pegamos sin dado el caso tú no lo sabes poner Y finalmente ponemos el nombre del archivo junto con la extensión .img Copiamos ahora la ubicación completa Lo pegamos dentro de las dos comillas presionando clic derecho en el mouse Nos salimos de las dos comillas Le damos un enter y automáticamente empezará el proceso de instalación del Recobri que vamos a utilizar Que en este caso se llama TWRP Al finalizar este proceso en dado el caso de que a ti te salga este error No te preocupes ya que este proceso de instalación es muy diferente Pero si todo sale perfectamente te debe decir ok Y finalmente tienes que reiniciar el dispositivo normalmente en el Recobri Para reiniciar el Recobri tienes que presionar el botón de volumen arriba o volumen más Junto con el botón de encendido para que finalmente te lleve al TWRP Si a ti te salió idénticamente como te estoy diciendo Sáltate hasta este minuto del video en el cual ya empezamos con el proceso de instalación de la Custom ROM Pero si en dado el caso te sale error como anteriormente te mostré que me salió a mi No te preocupes porque a continuación te voy a explicar Este error se debe a que tu dispositivo tiene dos slots de almacenamiento Y en este caso hay que hacer un proceso un poco diferente pero no complicado La única diferencia que hay es que en este caso utilizaremos una USB Como también un adaptador o ETG Porque no se puede hacer como anteriormente lo hicimos En este caso tenemos que copiar el archivo .img en la USB Y finalmente tenemos que poner el adaptador en el dispositivo Pero antes de poner este en el dispositivo tenemos que conectarlo a la computadora obviamente En la ventana anteriormente abierta escribimos fastboot, boot y dos comillas Y dentro de las dos comillas tenemos que pegar la ubicación que anteriormente teníamos del archivo .img sobre el recovery Nos salimos de esta, presionamos un enter y automáticamente estaremos viendo Que el dispositivo se nos va a iniciar en este recovery Vamos a poder utilizarlo, sin embargo no se ha instalado Para poder instalar este recovery y se nos quede permanente Tenemos que desconectar el dispositivo de la computadora Y conectamos la USB junto con el adaptador o ETG En el menú del recovery presionamos advance Y finalmente en install recovery randex Dentro de esta sección tenemos que seleccionar el botón que dice select storage Para que nos salga un recuadro el cual nos indica el almacenamiento que necesitamos seleccionar Presionamos el que dice USB o ETG Que es la USB que anteriormente conectamos y que tiene el recovery Y al presionarlo estaremos viendo el archivo que anteriormente pusimos Seleccionamos este archivo y posteriormente a ellos deslizamos para que se instale ahora si permanentemente este recovery Por lo que al finalizar este proceso de instalación estaremos viendo dos botones En este caso le damos back Nos regimos al menú principal a reboot, a recovery Y si en dado el caso se nos reinicia en el recovery de TWRP Significa que instalamos correctamente y que este ya se nos quedó instalado Para poder continuar con el proceso Ya estando en este punto ya estamos todos iguales para continuar con el proceso de instalación de la custom ROM Por lo que a continuación en el menú nos regimos al botón de wipe Y posteriormente a ello nos va a aparecer varios botones e incluso una barra de abajito Nos vemos al botón que dice format data Y posteriormente a ello tenemos que escribir yes Para que empiece el formateo de todo el sistema operativo Junto a las cosas que tenemos en el dispositivo De esta forma eliminando todo completamente Al finalizar este proceso estaremos viendo que nos está apareciendo dos botones Presionamos el de back y ahora nos redirigimos al botón que dice advanced wipe En esta sección tenemos que seleccionar todos menos la que dice USB OTG Realizamos a un costado la barra de abajito para que nos diga que se ha eliminado todo completamente En este caso presionamos el botón de back para dirigirnos al menú principal En el menú principal seleccionamos reboot el que nos indica recovery Para que se nos inicie en el recovery y para verificar que realmente se formateo todas las cosas De nuestro dispositivo nos regimos al botón de install a select storage Y seleccionamos internal storage Si no nos aparece ninguna carpeta ni nada significa que realmente se formateo todo correctamente Ahora si proseguimos con la instalación de la custom room En este caso por obvias razones tenemos que tener el dispositivo conectado a la computadora En el menú del TWRP nos regimos al botón de advanced Y posteriormente al que dice ADB SIDOLINE Para que se nos meta en esta pantalla que tenemos que deslizar a un costado la barra de abajito Y finalmente se nos ponga el dispositivo en modo SIDOLINE En la computadora tenemos que escribir ADB DEVICE Y posteriormente a ello nos va a aparecer una leyenda al lado de SIDOLINE El cual significa que la computadora está reconociendo con éxito en este nuevo modo el dispositivo Posteriormente a ello tenemos que escribir ADB SIDOLINE y dos comillas Y dentro de las dos comillas tenemos que pegar la ubicación en el cual se encuentra el archivo de la custom room Que es el archivo .zip Si recuerdan anteriormente ya teníamos una ubicación Solamente sería cuestión de modificar la ubicación en el blog de notas Poniendo el nombre del archivo junto con la extensión .zip Copiando toda la ubicación completa Pegándolo dentro de las dos comillas Y posteriormente dándole un ENTER Para que empiece la instalación de este mismo Que estaremos viendo el progreso de igual forma en el dispositivo Al finalizar la instalación estaremos viendo en la computadora que nos está apareciendo un error El cual nos indica en grande a que no leyó el ADB un comando No te preocupes porque de igual forma yo me asusté Pero al parecer es normal en esta custom room Más al ser un dispositivo con dos slots de almacenamiento Por lo que en este caso en el dispositivo nos va a aparecer dos botones Y arriba los errores que anteriormente vimos en la computadora En este caso presionamos el botón de reboot system Y al presionar este botón estaremos viendo que se nos está reiniciando el dispositivo móvil Solamente con una diferencia Que después del logotipo de la marca estaremos viendo el logotipo de Alpadroy El cual significa que instalamos correctamente la custom room Aunque anteriormente nos haya indicado un error No te preocupes por ello Por lo que esperamos a que termine la carga del sistema operativo Y finalmente estaremos viendo la configuración inicial de la custom room Verificando que se instaló correctamente Al finalizar la configuración estaremos comprobando Como te dije anteriormente que no trae aplicaciones de Google Ni la Play Store Por lo cual es una custom room fuera de GApps de Google Más adelante te voy a enseñar como instalarla Lo que nos importa de esta custom room Es verificar que versión de Android tiene Para verificar ello nos regimos a configuraciones Acerca al dispositivo Y estaremos viendo que tiene la versión de Android 13 De igual forma si nos vamos a las opciones de configuraciones Y almacenamiento estaremos viendo algo muy sorprendente Que solamente ocupa 5.9 GB de almacenamiento Me sorprende demasiado ya que normalmente las custom room El espacio que ocupan por defecto son 20 GB Este es 4 veces más del almacenamiento que tiene actualmente ocupado esta custom room También estaremos viendo que trae una opción muy importante Para poder personalizar el dispositivo En el cual vamos a poder modificar totalmente toda la interfaz del usuario Desde las barras laterales, los ajustes rápidos, los botones, los pantallas de bloqueo, las notificaciones, la navegación, el sonido Entre muchas otras cosas que realmente viene siendo una de las custom room más completas En cuanto a la personalización Lo que me sorprendió también es que trae Dolby Atmos Para que puedas modificar completamente la configuración del sonido Como también trae la aplicación de cámara de Leica Que anteriormente te he traído un video relacionado a este El cual viene siendo una cámara súper pero súper completa y muy profesional Lo que viene siendo un plus para esta custom room Pero si en todo el caso tú quieres la Play Store en esta custom room A continuación te voy a decir cómo obtenerla Para ello Jolin de igual forma te lo estaré dejando acá Bajita en la descripción de la página oficial O bueno, el gestor de descargas Relacionado a Nicky Apps Que es una GApps que podemos instalar en cualquier custom room Selecciona la versión de Android que tenemos En este caso es la 13 Y posteriormente ahí nos va a aparecer varias carpetas Relacionado a la versión más actual Por lo cual selecciona la más reciente Posteriormente a ello nos va a aparecer varias versiones de las GApps Entre las cuales tenemos la Go, la Full, la Stop, la Omni, la Basic y la Core ¿Qué significa cada uno? Que esto va a depender de la cantidad de GApps que va a instalar Por defecto te recomiendo que instales la Basic Que viene siendo la instalación de las aplicaciones básicas de Google Y posteriormente a ello va a empezar el conteo Para que finalmente empiece la descarga de la misma A continuación tenemos que abrir la ventana de SMD Que anteriormente teníamos abierta Y si no la tenemos abierta pues la abrimos Y en el dispositivo tenemos que reiniciarlo en el modo Recovery Para ello en esta custom room al presionarle en apagar Estaremos viendo una opción que dice reiniciar Y dentro de esta sección hay una sección que dice Recovery Por lo cual seleccionamos ello y estaremos viendo un Recovery muy diferente al que instalamos anteriormente No te preocupes ya que la custom room cambió este Recovery Nos tenemos que reerigir a la opción que nos indica Apply Update Manejándolo con los botones no es táctil este Recovery Y dentro de esta opción tenemos que reerigirnos a la opción de Apply from ADB Que se nos va a meter al modo ADB Sido Light Que anteriormente utilizamos solamente que este es otro Recovery Conectamos el dispositivo a la computadora Y en la computadora recuerda hacemos el mismo proceso de ADB Device Para verificar que realmente el dispositivo está en el modo Sido Light Y está reconociendo la computadora Escribir ADB Sido Light Dos comillas Y dentro de las dos comillas tenemos que pegar la ubicación en la cual se encuentra El archivo de las GApps que vamos a instalar Ya teniendo todo ello le damos un Enter Y automáticamente empezará el proceso de instalación Que estaremos viendo el proceso tanto en el Recovery del dispositivo Como de igual forma en la ventana del CMD Al finalizar este proceso estaremos viendo que en el Recovery Se nos va a meter al menú principal que teníamos anteriormente Presionamos la opción que nos indica Reboot System No Y se nos va a reiniciar el dispositivo normalmente con la Custom ROM La única diferencia que al fin y al cabo estaremos viendo Que en la pantalla principal se nos quitaron aplicaciones Y se nos regimos al menú principal Estaremos viendo que las aplicaciones que teníamos Se sustituyeron por aplicaciones de Google E incluso estaremos viendo la Play Store Verificando que si salió correctamente Si abrimos esta nos va a pedir una cuenta Google Por lo cual iniciamos con la cuenta Google Y posteriormente a ello nos regimos a configuraciones de la Play Store Estaremos viendo que no está certificada por obvias razones Pero podemos instalar cualquier aplicación como por ejemplo Netflix E incluso utilizarlo sin ninguna problemática De igual forma aplicaciones bancarias Y ya teniendo la Play Store podemos hacer pruebas Como por ejemplo la prueba de cuánta memoria RAM consume Instalando un software externo En el cual estaremos viendo que con solamente el software instalado Y abierto en segundo plano Consume 3.2 GB Y con varias aplicaciones abiertas Estaremos viendo que consume 4.2 GB Realmente no hay gran diferencia Solamente de 1 GB Por lo cual no te puedo dar ni un pro ni un contra Ya que eso normalmente consume en las Custom ROM En cuanto a la cantidad de FPS que usa en juegos Estarás viendo a continuación que hice varias pruebas Con un software que instalé Y realmente siempre estuvo en 60 FPS Ni subió ni bajó Por lo cual es bueno Pero no la mejor cantidad de FPS Como anteriormente lo hemos visto en otras Custom ROM Y en cuanto a la batería Que muchos de ustedes me preguntan siempre Si consume o no consume batería En el transcurso que yo estuve utilizando La Custom ROM Que fue unas 2 horas aproximadamente Bajó muy poco O sea que realmente no drena mucho Pero para verificar ello a detalle Instale un software El cual verifica ello Estaremos viendo que con pantalla encendida El porcentaje que tengo actualmente Que viene siendo 85% Va a durar 5 horas Y en cuanto a la carga Estaremos viendo que conecto el cargador Y posteriormente a ello me está indicando Que se va a cargar En tan solo 7 minutos Para llegar al 100% de 85% Que tengo actualmente Verificando que de esta forma Es una carga rápida Pero no la mejor que hay Por lo cual ya tú decides Si instalar o no instalar Esta Custom ROM Y pues bueno Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video de hoy Espero te haya funcionado Y te haya agradado Este pequeño contenido Que tengo traído esta vez Estillas existenciales Que ya sabes como son Síguenos en todas las redes sociales Gracias por todo el apoyo Que nos están mirando Últimamente Sin más preámbulo Nos vemos en un próximo video Ya lo sabes Sígueme en todas las redes sociales Por favor Te lo envío Ya lo sabes Bye Chau 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 Chau